Buenos días a todos, ¿cómo están? Como pueden ver ya vuelven los vlogs en Bogotá, aquí estoy en mi cuartico Llevo toda la mañana organizando este cuarto porque yo no sé qué tanto traje del viaje, pero no me cabía nada Entonces me tocó reorganizar, comprar más cajas, meterlas debajo de la cama, hacer un montón de cosas Y sí, eso quería contarles Entonces miren, ya el cuarto está más o menos organizado ¡Oh! ¿Quién está ahí? ¡Ay! ¡Hola! ¡Vela! ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué coche linda! ¡Ay! ¡Ay! Desde hace mucho creo que no ven a Vela en los vlogs ¿Sí, tu bebé? ¿Sí, tu bebé linda? ¿Sí? Miren esta carita, díganme si no es la cosa más hermosa que hay Tiene el pelo todo cortico porque mi mamá se lo corta para que no se le enrede ni se le ensucie Entonces parece una cachorrita, pero tamaño jumbo ¡Pero sí, eres muy linda! Bueno, y hoy tenemos un día muy importante porque le vamos a hacer una sorpresa a Dani, a mi bebé hermosa No tú, mi hermanita Ahorita ella está en el colegio, entonces le vamos a hacer una sorpresita con mi mamá Todavía no les voy a contar de qué se trata Pero sí hay que apurarnos Entonces me voy a arreglar y ya comenzar con todo Mírenla, le acabo de poner una moñita ¡Muestra, Vela! ¡Parece es una piña! ¡Ay, miren esa cara! Quiero ver si toda me hace caso Dame la mano ¡No! Dame la mano ¡No! Dame la mano ¡Mano! ¡Mano! Dame la mano ¡Mano! A ver si se le olvida ¡Vela! Dame la mano ¡Ay, muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué hermosa! Abajo, abajo ¡Abajo! ¡Bien! Miren, les voy a mostrar un antes del cuarto de Dani Estos muebles son nuevos Se los mandó a hacer mi mamá Porque ella también quería su cuarto blanco Y le pintaron la cama, las mesitas de noche y todo Como pueden ver está un poco desorganizado Pero vamos a arreglárselo con mi mamá Y vamos a decorárselo con algunas cositas que le compré en Estados Unidos Bueno, el primer cambio fue este cubrilecho blanco Que me pareció súper lindo Que va a cubrir el duet que ella ya tiene Me encanta La textura y todo Se ve hermoso Viene con su almohadita Y le vamos a poner estos tres cojines Este me pareció súper lindo Dice Holy Chick Este para agregarle un poquito de color Por aquí Y este rosadito porque este es como el color que predomina Entonces miren cómo le quedó su cama Y le vamos a cambiar esta sillita Por esta blanca que no sé si se acuerdan Pero la tenía en el cuarto de Mateo Listo, entonces acá le voy a guardar Todos los cositos del cabello Y llegó mi mami a ayudarme Saluda, mamá Hola Hola Y miren lo que le vamos a colgar Por eso elegimos los colores de los cojines Que cuadran con estos tres cuadritos que ella compró y ella eligió Y vamos a ponerle este organizador Para que tenga el maquillaje organizado a la mano Listo, ya quedó el tocador Listo Miren qué lindo Y por último este cuadro Lo vamos a colgar ahí Y ahora le estamos poniendo estas luces Y le vamos a poner sus polaroids Listo Bueno, les cuento que tuve una reunión súper importante Entonces me tocó ponerle pausa a este proyecto Dani llegó del colegio y ni siquiera la dejé entrar al cuarto Yo como, no puedes entrar Y pues yo estaba en mi reunión en la sala Y ya terminé Entramos por acá Y lo primero que encontramos es esto Qué tan lindo quedó Está este cuadro súper bonito Donde también voy a poner foticos Y claramente su tocador Que quedó genial Bueno, ya llegó mi Pepe lenta Miren, le quitaron el braquet Qué sonrisa tan linda Quedó como con diseño de sonrisa Pero bueno, ya llegó la baby Ahora sí le vamos a mostrar su cuarto ¿Estás lista? ¡Ah, qué emoción! ¡Ah, qué emoción! Chin, 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 chin ¡Listo, Dani! Me encanta tu chongo, Mavi ¡No! ¡Ay, qué pena el cuadro! ¡Ay! 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 Me escucharon mis cadenas ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es blanco! ¿Viste el heredón y los cojines? ¡Ay! ¡Es parecido termo! Sí Yo quería pegar las mariposas ¡Ay! ¡No! ¡Me gustó! ¡Hola, Dios! Lo más lindo son los ganchitos Siento que esos ganchitos son lindos Sí Yo eso te lo trajo fue mal Yo solo hice el tababro Hola a todos ¿Cómo están? Como se pudieron dar cuenta No terminé el vlog de ayer Porque no hice nada Entonces dije como ¿Para qué los aburro? Pero el día de hoy Sí está súper ocupado Interesante Entonces ustedes me van a acompañar En este momento estoy en mi estudio Y estoy organizando Unas cositas aquí enfrente No sé si debería mostrarles ¡Ah! Bueno, estoy muy feliz Ustedes saben que Yo soy compradora compulsiva Entonces pues compro normalmente muchas cosas Y luego digo como Ok, no las estoy usando Y yo lo que normalmente hago Es donar la ropa Ustedes saben Les he mostrado en videos Cuando saco bolsadas enormes De ropa que pues voy a donar Pero normalmente lo hago con sacos Con pijamas Tenis Zapatos cómodos Y cosas que pues la gente Con necesidades vaya a utilizar Pero hay cositas Que pues simplemente son como Digamos Bolsos de marca Tacones Vestidos de fiesta Que siento que no son tanto para donar Y pues obviamente Tampoco los voy a botar Así que decidí venderlos Ya que estoy viendo una clase De diseño sostenible Y hablan de muchas aplicaciones Donde uno puede vender su ropa Usada Y es otra forma como de ayudar al planeta Y sí, estoy muy emocionada Y creo que lo voy a empezar a hacer Les voy a mostrar Les voy a mostrar todo Porque tengo un montón de cosas Entonces por ejemplo Primero Este bolso Michael Kors Que literalmente Yo creo que lo usé unas Tres, cuatro veces Pero pues es súper grande Y es café Y yo por alguna razón No utilizo tanta ropa café O sea, es hermoso Y no lo uso Entonces dije como Para que me lo quedo en el clóset Cuando una persona Pues podría estar perfectamente usándolo ¿Qué otra cosita? Bueno, tengo blusas Eso no les va a usar Ah, bueno Esto Son zapaticos Son baletas De Aldo Y son preciosas Pero Las compré Y las tengo de decoración Porque Ahorita no sé Últimamente me he estado poniendo Muchos tenis y eso Y las baletas Los dejé a un lado Y estas están nuevas O sea, literalmente están nuevas Creo que las usé una vez Las usé una vez Entonces sí Ya me imagino Que tienen una idea De lo que voy a estar vendiendo Obviamente van a ser precios Muy, muy asequibles Nada comparado A lo que pagué por ellos Y pues siento Que va a ser muy chévere Entonces tienen que estar pendientes En mi Instagram Cuando ya vaya a informar Que todo sale a la venta Y voy a estar sacando Y cositas Y así para que Ah, no sé Siento que va a ser muy chévere Y ya Es que muchos youtubers Han estado haciendo como Ventas de garaje Y como que me antojé Pero siento que sería Un poquito más organizado Y tendrían más Tendrían ustedes Más oportunidades De comprar cosas Si es como De forma digital Eh, digital Bueno, sí Como por una aplicación O por una página Para que pues le llegue A las personas Que viven en Cali En Medellín Tengo que preguntar Si se puede hacer internacional Pero sería bastante chévere Y ya Eso es todo lo que les tenía que contar Entonces estoy organizando Unas cositas Y ya Tengo que empezar A hacer unos trabajos Y arreglarme Y bañarme Y hacer un montón de cosas Entonces Ya me voy a eso Me reporto Ya estoy bañadita Arregladita Vestidita Eh, hice unas vueltas Que eran unos papeleos aburridos Así que no los lleve conmigo Pero ya vamos a salir Estoy esperando A que llegue Dani Y mientras me puse a hacer trabajos ¡Tarán! Me tocó hacer un mood board Del pez Abuela del Caribe Nos pusieron Es una clase Que se llama como color Y tenemos que hacer Abstracciones de color Y un montón de cosas Y si es larguísimo Porque me toca con pinturas Y un montón de cosas Pero pues este mood board Era básicamente Poner muchas fotos De el pececito Y que todas las fotos Como que se comunicaran Entonces que se perdiera Un poquito el fondo Por ejemplo Toda esta esquina Son diferentes fotos Pero se ve como el fondo negro Puse el coral Como para que se conectaran más Blah, blah, blah Bli, bli, bli Ya lo terminé Es análogo O sea, me tocaba cortar Fotito por fotito E irlas pegando con cinta Si no hubiera sido fácil ya Imprimirlo y listo Eh, pero sí Ese es mi mood board Y acaba de llegar ¡Nyoñela! Acaba de llegar Dani Entonces nos tenemos que ir ya Porque tenemos una cita Muy chévere Entonces ya les muestro Eh, eh, eh Uf, qué pena Vieron mi desorden De la habitación Pero bueno Vamos ya Dani tienes 5 minutos Miren aquí estamos Con Dani Y llegamos A Amaria Hair Spa Y miren esto Tan espectacular O sea, quiero que esta sea Mi casa Miren la decoración Miren Sí, estoy encantada O sea, acá le ponen más lindo Y obviamente venimos acá Para el cuidado de nuestro cabello Aquí me hago la repo Que es la reposición de aminoácidos Entonces por eso Lo tengo así todo suavecito Eh, también a veces me hacen La balaca Que es como el alisado Aquí en el mechón Ahorita me van a hacer una proteína O sea, lo que tienen son tratamientos Y aquí Dani también se antoja Porque me ve el pelo Y es como Hmm, yo también quiero Entonces nos van a consentir Aquí un poquito A Dani le van a hacer la balaca Y el fin, ¿qué elegiste? ¿La repo o el hair remedy? No sé Ahora lo estoy pensando Bueno, ahorita ya van a ver El final de El resultado final Del pelo de Dani Eres con huevo Ya esperamos Con unos 20 minutos Dejamos la proteína Y ya me van a lavar Miren como tengo el pelo Ya lo siento Súper suavecito O sea, me están pasando las manos Como, uh, derecho Miren, acá me están haciendo Un corte bordado Me están quitando la horquilla Más no cortan el largo Que me encanta Porque ustedes saben Que yo sufro Cada vez que me cortan el pelo Y lo quiero tener Más largo aún Además que la proteína Que me aplicaron Ya me lo dejó Súper, súper suavecito Huele muy rico Miren esto Está increíblemente suave Y miren como quedó Dani Epa, también Ella sí se hizo la repo Que es lo que yo normalmente me hago Pero quería probar Esto de la proteína Y me encantó ¿Cierto? ¿Qué se siente? Tócalo ¿Para? Sí Está demasiado suave Y ya nos vamos de acá Vamos a comer Porque tenemos Muchísima, muchísima hambre ¿Y qué más vamos a hacer, Dani? Demasiado ¿Qué más vamos a hacer? Deberíamos salir a romper Y luego me enseñaron Lo que tengo que estudiar Para las bimestrales Ay, sí, Dani está en bimestrales Y yo, Dani, vamos, vamos Pero bueno, ya nos vamos Pequeño adelanto Creo que ya saben Dónde estamos Estamos en Johnny Rockets Porque ustedes saben Que yo muero Pero muero, muero, muero Por sus cheese bacon fries Así que le dije a Dani Como, Dani, ¿sabe qué? Vamos Me siento culpable Por la dieta Pero, yummy Miren, así que Vamos a compartir Esta delicia Están felices Están felices Están felices Están felices Como pueden ver Acabo de llegar a mi casa Y lo primero que hice Fue empillamarme Porque no se imaginan El frío Tan horrible ¿Qué está haciendo? O sea, ¿qué está pasando? Bogotá Normalmente el clima es frío Pero esto ya es otro nivel Yo me siento como En menos 30 Y se me están congelando Las manitos Los piecitos Todo Y quiero que vean Mi pijama Miren Es Es una enteriza Porque Se hace mucho frío Entonces nada Me voy a poner a organizar Este Desorden Voy a arreglar el cuarto Luego me toca hacer Una tareicha Luego tengo que editar Un video Y enviarlo Tengo muchas cosas que hacer Y ya son como Las 10 y media De la noche Entonces pues Nada Tengo que empezar ya Y al final Voy a hablar con Mateo Bueno Comencemos por arreglar Este Desorden Bueno Adelanto Más o menos Terminé los trabajos Organicé el cuarto Y estoy hablando con Mateo Estoy súper cansada De verdad Se me están cerrando Los ojos Entonces yo creo Que ya me despido Les mando un beso Y que se me vienen Ya Y ya